¡Oh! ¡Hola niños! ¿Cómo estáis? ¡Qué bien! Amigos, estoy buscando mi sombrero. ¿Lo habéis visto? Está bien, lo seguiré buscando. Oh miren pero si es Tango y trae mi sombrero en la montura. Tango por acá. Al fin, ya tengo mi sombrero. Hola Miguel, hola Tango, ¿cómo estáis? Mira Tango, es Pepa, Susi, Dani y Pedro, son cuatro chicos. Muy bien chicos, ¿y a vosotros, cómo estáis? Muy bien Miguel, ¿cómo que somos cuatro chicos? ¿Cómo sabes qué número es? Es porque si los números Pepa ya sé contar los números. Por ejemplo, si cuento, ustedes cuatro y nosotros dos, somos seis en total. Niños, ¿queréis que les enseñe a contar los números hasta el nueve? ¡Oh genial! ¿Y vosotros? Sí Miguel, nosotros también queremos aprender a contar los números. Genial chicos, empecemos. Vamos a aprender los números del cero al nueve. Primero, aprenderemos a escribirlos. Para ello necesitáis, un cuaderno y un lápiz. No olvidéis pedirle a vuestros padres ayuda si no encuentras tus cosas. Ok, acá traigo mi pizarra mágica. Muy bien, aquí vamos. El primer número que aprenderemos es el cero. Es muy fácil, solo hacemos un círculo. Parecido a un huevo de dino. Ahora es su turno de escribirlo. ¡Qué bien Miguel, ya lo hemos logrado! Muy bien Pepa, ¿y ustedes niños, lo han hecho? Muy bien, continuemos. Ahora, viene el número uno. Se hace de esta manera, con una rayita hacia abajo. Es muy fácil. Ahora escribidlo ustedes. ¿Lo lograron? Muy bien, son muy inteligentes. El siguiente número es el dos. Se hace así, primero hacemos una curvita, que se alarga acá. Y luego una rayita a la derecha. El número dos es muy similar a un pato. Es mi número favorito. Tienes razón Miguel, es como un patito nadando. Es cierto Pedro, es un número muy mono. El siguiente es el número tres. Son dos barriguitas. Una encima de la otra. Mirad que sencillo es hacerlo. Ahora es vuestro turno. Miguel, mirad, lo he conseguido. Muy bien Susie, los niños lo han logrado como Susie. Muy bien, mirad Tango, los niños han logrado el número tres. Ahora le toca al número cuatro. Lo hacemos de esta manera. Primero una rayita hacia abajo. Luego esta otra rayita hacia la derecha. Y una última hacia abajo. Mirad que fácil es. Muy bien niños, vais muy bien. Ok, ahora viene el número cinco. Haremos una rayita hacia la izquierda. Luego, haremos otra pero esta rayita va hacia abajo. Y por último una barriguita de esta manera. Oh Miguel, no lo he logrado. Yo tampoco. No pasa nada chicos, vamos a intentarlo nuevamente todos juntos. Mirad, es muy sencillo. Primero una rayita así, hacia el lado izquierdo. Ahora viene otra rayita, esta la hacemos hacia abajo. Y por último, haremos esta barriguita, que es una curva. ¿Lo habéis logrado? Sí, lo hemos logrado. Qué alegría, cómo mola el número cinco. Muy bien, continuemos. Nos faltan pocos. El número que viene es muy divertido. Es el número seis. Para hacerlo, primero hacemos una curva. Así, seguimos la línea y terminamos en un círculo. Es parecido a tu colita Peppa. Tienes razón Miguel. ¿Lo habéis logrado niños? Excelente, son muy buenos con los números. El número que viene es de lo más fácil, es el número siete. Simplemente debemos hacer una rayita hacia la derecha. Y luego otra hacia abajo. O entiendo, es muy fácil. Claro que sí Susi, son todos muy inteligentes. Ahora le toca al número más gracioso de todos, el ocho. Haremos dos círculos para hacerlo. Es muy sencillo, o hacemos un caminito de curvas. Mirad cómo lo hago nuevamente. Es el número favorito de Tango, ¿verdad Tango? Jeje, muy bien amigo. Sigamos, y por último, el número nueve. Este es muy pero muy fácil de hacer. Primero, hacemos un círculo pequeño, de esta manera. Y después, una rayita hacia abajo. Hacedlo ahora ustedes en vuestros cuadernos. Miguel lo hemos logrado, mi número nueve es muy bonito. Muy bien Peppa, qué número tan lindo. Listo niños, ¿habéis terminado todos los números? Muy bien, sois muy inteligentes. Ahora vamos a aprender a contar. Para ello hemos traído unos huevos de dino. Muy bien, empecemos. Si vemos un solo huevo de dino, entonces sería el número uno. Ahora si ponemos un huevo de dino más, serían dos huevos de dino. Tienes razón Tango, vamos a colocar un huevo más. Ahora son tres huevos de dino, contemos. Uno, dos, tres. Muy bien. Con un huevo más, ahora son cuatro huevos de dino. Contemos nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Qué bien, cómo mola. Sigamos, probemos colocando ahora otro huevo más. ¿Cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien Peppa, son cinco huevos. Ahora, contemos estos, son seis huevos. Vamos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien niños. Continuemos, ahora vamos a contar hasta el número siete. Miguel, yo quiero contar. Claro Pedro, tú puedes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Excelente Pedro, son siete huevos. Ahora viene el número favorito de Tango chicos, ¿recordáis cuáles? Tango chicos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora solo nos falta el número nueve. Vamos a contar juntos niños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien niños, son nueve huevos. Son muy inteligentes, hemos contado hasta nueve. Tango chicos, ¿sabéis qué pasa cuando quitamos todos los huevos? Muy bien niños, el número que tenemos es el cero, porque no hay nada. Ahora, ¿queréis hacer un último juego? Sí, qué emoción. Muy bien, es el juego favorito de Tango, ¿verdad Tango? Iremos contando los huevos de Dino y los Dinos, con un tiempo. Y escribiremos en nuestro cuaderno la respuesta. ¿Os parece bien? Claro que sí, suena muy divertido. Como mola este juego. Muy bien, empecemos. Aquí viene el primer número. No olviden contar cada huevo. ¿Ya sabéis la respuesta, niños? Muy bien niños. Miguel, Miguel, yo sé la respuesta. Es el número cuatro. Muy bien Peppa, contemos juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro huevos. Sigamos entonces, contemos ahora los Dinos en pantalla. ¿Habéis logrado contar los niños? Miguel, yo sé la respuesta. El número es el siete. Son siete Dinos. Muy bien Dani. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete Dinos. Hagamos una última ronda. ¿Cuántos tangos hay? Tienen la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, niños? ¿Cuál es la respuesta, niños? ¿Cuál es la respuesta, niños? Muy bien, niños. El número es uno. Hay un tango. Miguel nos la hemos pasado en grande aprendiendo a contar contigo y tango. Me alegra mucho, Peppa. Me alegra mucho, Peppa. Y ustedes, niños, como la han pasado, ¿les ha gustado aprender a contar? Muy bien. Hasta luego, Miguel. Hasta luego, Tambo. Hasta luego, niños. Gracias por enseñarnos. Esperamos volver a verlos a todos. Y no olviden darle a manita arriba al vídeo y mostrarle a sus padres los números aprendidos. ¡Yi-haw!